Eso fue una hormiga rey de mi colonia de hormigas que sin que yo lo supiera vivía en mi casa. Resulta que ahora unas hormigas se decidieron instalar en mi casa. Estas son hormigas reyes, o bueno, príncipes en realidad, que volarán hacia el cielo y buscarán aparearse con reinas o princesas, técnicamente son princesas, que ahora les mostraré. Esto por ejemplo es una hormiga soldado, pero no nos interesa. Lo que nos interesa, ah, miren, ahí hay una. Esa cosita gorda de ahí, aunque no enfoque para nada porque aún no me acostumbro a esta nueva cámara. Es una reina, y bueno, junto con los reyes van a volar hacia el cielo, aparearse y crear nuevos reinos. El problema es que creyeron que este era el cielo y, como pueden ver, definitivamente no es el cielo. Así que empezaron a salir de ahí, yo ni tenía ni idea de que vivían aquí conmigo, aunque no enfoque, no sé por qué no enfoca, pero se ve espantoso, Dios mío. Ojalá este video no salga en YouTube. Pero, como pueden ver, hay muchas, muchas hormigas, soldado, reinas y reyes, ¿no? Bueno, príncipes y princesas. Así que las estamos sacando y como pueden ver, son bastante dóciles y locos. Bye.